no me enseñan aquí gente venga ahí vaya donde enseñan aquí gente David en 41 41 N o N David N41 espadas navarro espadas navarro es una marca de navajas no, no, no es una marca de navajas o algo así a ver, ya está enviado creo creo que escúchame que no, yo no me estaba es que ya estamos con el autorrazo yo he muerto aquí bueno alrededor de esperanías si ostias no no caigáis donde caigáis vale yo espero que estemos lejos yo también ¿dónde va el Bongo? bueno no me van a dejar ni coger al plan me cago en la madre que lo parió ¿dónde está esto? debe caer aquí a ver para, para mí para mí dale 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 Bongo Bancoche yo voy a ver dale bueno vete ahí al puerto en puerto italiano ahora vamos a por tu tarjeta nada de falta eh bueno falta yo no quiero decir nada pero los presentimientos de Bongo no me gustan mucho que ya voy o sea que es corre a ver yo tengo arma ya y tengo esto de piedra que me gusta yo no tengo arma ahora ya tengo armas ¿quieres una de piedra Bongo? no mi 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 ¿te vengo a decir que sí? habéis cogido la tarjeta de este ¿voy yo? ah, voy para allá sí ya la veo está en ello bueno, tengo aquí gente mala cabrón ya se me ha pegado ya se me ha pegado sí cabrón no escapá y una vez más comandante lo vuelve a está en ello voy a llevar pañita pañita guapa 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 ¿por qué esto me ha cerrado? Me parece que era mejor un escopetazo de Vendown. Sí, y no me gusta ya lo de tierra, ¿eh? A mí tampoco. Joder, ayer funcionaba. Es que es muy lenta, ¿eh? El de tierra. Que no, no, que le he tirado dos piedras y no le he hecho nada. Y ayer le tirabas una y te la cargabas en texto. Había solo uno, ¿eh? Bueno, Antonio reinició. Sí. Estamos viendo el coca. La siguiente soy yo, el coach. Bueno, no estamos tácticos. Comandante. Ven para acá, comandante. Sí, ahora voy. No, reseras, vamos, perdón. Venga, dale ahí a los riegos, Aspersón. Sí, eres un puto duro. Este, Wongo sí que va táctico, ¿eh? Bueno. ¿Y viene Wongo para acá? No. Sube. Sube, reseras. Ya voy, Antonio. Que ya voy, Antonio. A ver si te crees que está mi puesta en el culo, ¿eh? Arranca. Eh. 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 Que me ha pillado. Se nos ha, se nos ha montado aquí. Sí, se nos ha montado la rara. Se nos ha montado, tío. Vale. Dale. Que está un jodido. Vamos bien ahí. Muy bien. Por mí no me ha quedado jodido. Sí, joder. Claro que estaba jodido. Ay, bueno. A ver si me puede revivir antes de que se mueran los otros. Vongo, por favor. Se les está complicando también ahí. Venga. Ahí tienes un botiquín, Antonio. Me dará tiempo a lootear algo por aquí. Venga, te llevo una pistolilla o algo. Tengo tres botiquines, exactamente. Me voy a poner a construir y ahora. Tengo una puta vida. Bueno, voy a llevar los botiquines, por si acaso. Sube. Vale. Ya estoy subido. Tienes un cava, eso es bueno. Vuelta ya. Te voy a probar más y tal. Dejo más que nada para que el que me monte tenga algo de luz, ¿sabes? Abre el esequilla. Espera, venga, venga. Tengo, tengo... Ah, bueno, tienes tu verso. Venga, dale. De unión, de unión. Venga, eh. Y a partir de aquí ya... Tácticos, ¿no? Tácticos. Táctiquísimos. Dominio del agua. Hombre. Es que nosotros es apostar muy fuerte, ¿eh? Claro, nos quedan buenas las cosas todavía. Claro. Sí, gente. ¡Aquí, aquí, aquí! Joder. Qué lindo. Vamos a empezar. 516, ¿eh? 516, ¿eh? ¿Eh? ¡Toma! ¡Fuera! ¡A tu cazo! ¡Eh, eh! ¡El primo! ¡El primo! ¡El primo! ¡Lo están reviviendo! ¡No! ¡Ya no reviviendo! ¡No! Ese me parece a mí que ya... ¡Dos! ¡Ciego! ¡No! 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 Esto se trata de... ¡De ganar! ¡De matar al último, como me decís! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Aquí no valen todos los demás si no lo mata al último! al último vale con sobrevivir al último no hay ni que matarla a veces de hecho alguna partida de las que ganamos es por eso porque no hay que matarle si hay que matarle yo me voy a disfrazar me gusta les van vestir un cubo de basura pero no te puedes deslizar de cubo y yo creo que hay gente y te ha marcado ahí es el mundo y nada que me sabe si no me equivoco es ahora el presidente del valladolid como sí sí bongo bongo porque es ronaldo el gordo efe Sí, pero no hay nadie aquí Yo llevo seis debollas y dos elpicones Yo voy a coger botiquitas, que no tengo nada Para ajustar al equipo Ya tengo uno aquí, voy a ir a por otro A ver si me refieres, que me defiende Oye, Bongo, ¿y el dominio del aire te gusta? ¿Niguno? No, si es que da movilidad Sí, el dominio del aire, pero a mí me gusta el dominio del aire ¿Ves en coche a Antonio o no? No, Bongo, Bongo No, Bongo No, Bongo, Bongo No, Bongo, 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 Bongo Pues a tu izquierda había gente Eso me van tiros por ahí También me voy a poner un poco más bajo No, Bongo, 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 Bongo Tú no corras, ¿eh? No, esto es los límites de velocidad De un nuevo Dejadé No le doy Yo aquí Y quedará munición Y esas cosas Para mejor las altitones Vale, otro Pues había tiros en nuestra espalda Sí, vamos a ver ¿Vamos a la isla? Vamos a conquistar Joder, dejadme una tirolina, tío Tengo un moquillo como en los palos A ver Esta puta lección Y qué cabro Bueno, esto también es mejor que la que está Y... Perfecto Ahí mira, el agua Perfecta Ahí de mí del fuego En fin, el humor Voy a quitar eso El del fuego también Ander, no Te deja ahí unos Tantricones y alguien es que llevar Ah, pues yo Ahora les llevo Que tengo dos Puedo llevar Eso cura muy bien No lo sé Sí, justo aquí En su majestuoso Pues definitivamente Por si no lo sabéis Han quitado las alas Te lo he dicho yo Que las habéis quitado Ahí es ¿Cuál sería el motivo? Alguna queja De algún youtuberín Han metido Lo de las Lo del agua y la tierra Sí, pero eso no da movilidad Bueno, el del aire El único Vuelvo a la isla Y voy a... No, si no Iba a haber muchas cosas Bueno, me están disparando ¿Dónde estás? Me han dado ¿Dónde estás? Aquí Me han hecho Me han hecho La llena de la isla ¿Por qué no estás solo ahí? Pues que me habéis dicho Cada vez que ven aquí Que no, ya he ido yo ¿Será que había? ¿Será que había? Ahí no tienen nadie Tiene espalda de cabrones Antonio, vuelve Te estoy cubriendo yo con el fan Ah, el que me he tenido Me he tenido un poquito de daño Bueno Soy yo, soy yo Estaba calculando Pero aquí ¿A quién estás instalando? A mí Yo a mi tío Para asustarle Me he tirado Me he cobrado Sabéis Sabéis la escena Esa de la lista De Sibler Cuando el nazi Se pone a disparar Desde el balcón A los judíos Me siento un poco así Corre Antonio ¿Eh? Ya ¿Puede ser Antonio Ese del coche? Sí ¿Puede irse a Antonio? Esperamos que sí Ya estoy aquí Vale ¿Cuál? Déjales Será Será mejor Lo Bien Tengo Bien, bien 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 ¿Qué? Tengo puesta No ¿Querés un amorado? Nos vamos Espérate si querés O no Yo no mando en esta En esta no Te manda Te manda a reaccionar ¿No? Claro Manda a reaccionar A reaccionar Ya no Te escucho Sensei Te escucho Vámonos Hacia la tormenta Chicos Es un movimiento Que el enemigo No se espera ¿Vamos? ¿Vamos a ir? Sí Ya Han soltado un medallón por aquí ¿Qué haces? Sí Uy Blanco muerto Uy Tengo que tener un franco de tirador ¿Eh? Hay un esquema Que tiene una competencia Aunque no se espera No, no, no No, no Vale, pues me voy ¿Muerto uno? Aquí Aquí hay gente mala Están aquí los tres Curándose Curando Curando aquí los tres Spiderman fuera Ya está Coronas 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 Madallón Que ansia tenis de corona Eh, lo veo Están en ese Están en ese Eso, eso, eso Eso, eso ¿Allí? Venga, fortificaros, chicos Venga Ahora, a ver que no se escanea el bot ¿Eh? Ven, ven Yo no quería cron Aquí Tengo uno conmigo Aquí ha llegado Aguanta, aguanta Fuera, 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 fuera Solo quedan Uno Y está ahí en la hierba Deja Vamos a por Ahí hay donde se está esperando Matadlo ¿Dónde está? Estaba ahí en la hierba Se habrá ido ya A ver si va a durar más este que ninguno Estaba aquí en la hierba Mejor que escanea el bot ¿Te acuerdas que dejó a bongos y vigía reacciones, ganábamos, no? Nada, nada, esto Espérate Espérate que se nos complica, eh No le ve No le marca el bot Pues estamos lejos Pues vamos a Estar reunidos No nos pille de uno en uno Sí Y perdamos las coronas y todo Ahora que vamos Ahora el salombo Está en altura Está aquí Está aquí ¿Dónde está? Está ahí la tira Ahí está Ahí está Está ahí Va con el aire En el aire Va con el aire Le va a dar reuma Pues ni una, macho Joder, lo que corre La rata esa Nada, cada vez el círculo Será más pequeño Y va a seguir siendo uno Sí, sí Voy a coger un coche Hasta aquí Viene, viene, viene otra vez Aquí ¿Pero eso no se acaba? Lo del aire No, no se acaba, no Joder Yo le he dado ahora dos toquecitos, eh Joder de Dios Irle recortando Como los galgos a las libres Como los toros, ¿no? No, como los galgos a las libres Así que irle haciendo No sé si lo bajamos hasta de vuelta En algún momento Se hará una rinza o algo ¡Vamos! Rosera se ha sido, eh Yo lo tenía claro, tío Joder Vamos a bailar Bailemos, bailemos A ver, que pongo Nos ha guiado hasta la victoria Sí Y con magistral y todo ¿Sabes cómo se llama el título de esta partida? ¿Cómo se llama? Riosera no marca el camino Así, sí Nos abre la senda El camino incorrecto Y eso que ha empezado Y eso que ha empezado complicada, eh Y el comandante es ahí, Kira Hay que amar Oye, que es que Es que yo pensé Es que ¡Vamos! 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 ¡Vamos!